¡Listo! Francisco Rodríguez, en lanzamiento, batazo grande por la derecha, ¡atrás, atrás, atrás! ¡Enorme! ¡Olvídenlo! ¡Listo! ¡Cuadrangular soberbio de Gregor Blanco! ¡Y en qué clase de momento para empatar el juego de pelota con dos outs y bases limpias en el noveno inning! ¡Honrón histórico de Blanco! ¡El juego está 7 a 7 en el universitario con este tremendo batazo cri-cri! ¡Cri-cri-cri cruje sin límites! ¡Y alguna molestia hay ahí en el home! ¡Cri-cri-cri nos parece que no le gusta que le den un home run! ¡Y están allí tratando de encararse varios de los jugadores! ¡Luego este estacazo tremendo! ¡Y se está perdiendo el control ahora mismo! ¡Mala dos buenas! Se coloca por encima en la cuenta, Hernández Santemelian, Elvis Andrus Se acerca al montículo a decirle algo al serpentinero de los navegantes Espera turno Raúl Padrón Usted no espera, claro, utiliza MRW, el servicio de envíos que necesita En segunda corre Kroger, en primera López Un solo out, el lanzamiento, batazo de línea profunda ¡Por la izquierda! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Inerme! ¡Olé! ¡Olvídenlo! ¡Fuegangular de Jackson Meliane, espectacular! ¡Y que va que se empata la seria final! ¡A las victorias! se viste de héroe Jackson Melián en su primer home run de esta final le da la victoria a los leones que hacen respetar su patio en el parque universitario la victoria dramática, sensacional, inolvidable de 10 carreras por 7 para los leones del Caracas que de esta manera memorable han empatado la serie final amigas y amigos, la celebración es grande en el terreno Melián con varios héroes compartidos termina siendo el héroe final Humberto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video